No creas que yo soy ausente Si me escuchas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Y si vives de rencor no habrás En mi canto no te llamarás Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocuos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocuos gracias por tu adiós Todas las mañanas De una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue un rehusente Que lo capturaron Y lo condenaron Esta noche en su celda se doy un lamento Esta noche en su celda se doy un lamento Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me duele el corazón Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Hoy recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Han pasado el tiempo y me siento contento y me sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Perdona si te hieren mis patates, mi goma es ella Es lo que siente y si es muy bella Perdona si te hieren mis palabras, tú misma me has pedido que le expresen A veces las verdades son a valgar, pero es mejor decirlas Mientras ella es panacea el que fluye Tú fuiste corrente que todo destruye Mientras ella es brinda en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero supe que al pensar Porque supe que al final No era lo que yo esperé encontrar Con un cigarro calma mi asfera Con tu tarta se llega Con un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Día de noche me quita el sueño Día de día oscura está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no viene? Que te detiene en tu caminar Yo sé de asilo Porque no viene Que te detiene en tu caminar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos bailando Río Chico en esta noche sensacional Buenos días Río Chico, buenos días Ya estamos domingo A todo este personal que sigue bailando Y sigue disfrutando en esta noche espectacular Bienvenidos al día domingo Vamos a recibirlo bailando, gozando Saludos cordiales a todas esas damitas Que más tarde no se van a levantar a hacer desayuno Porque el caballero le va a comprar O le va a llevar un desayuno a la cama Bienvenidos a todas las mujeres bonitas A todas las mujeres solteras Que se encuentren en el lugar bienvenidas Y vamos a bailar los ricos Esto que suena maestro Póngale el sabor ¡Ay amor! ¿Dónde está mi vecinita? ¿Dónde está? Ay, mi corazón Loco enamorado está De mi vecinita De mi vecinita Que se ha robado el corazón Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Ven a consolarme Que se me muere el corazón ¡Viva Dios, chicos!